hola qué tal amigos youtuberos aquí son bien entonces continuando con el gameplay de urban rain bueno nos habíamos quedado en que justo estamos acá en la misión 78 que se llama the monster el monstruo porque ya habíamos habíamos sufrido con la 75 que estuve como medio gameplay más de medio gameplay y peleando contra esos cuatro desgraciados y vamos a ver qué tal nos da dice vuelo a telón tal golem 6 golem down y me voy con el compañero con alex estuve probando hace un momento como grababa esto se me estaba lajeando en este escenario y lo estoy otra vez empezando no a grabar de nuevo no he peleado nada solo vi que se me empezó a lajear y entonces bueno es como que no hubiera pasado nada así que ahí está el gran dote este desgraciado ni me acordaba termina web que es y espero que no se me lajea sinceramente ya que no tengo idea a veces por qué pasa eso pero bueno al pinche golem venga le golem golem no 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 ya empezamos mal ya empezamos mal toma chistoso y no se le puede hacer nada mientras tiene esa cosa morada es una mamá pero ya se le quitó y ahora sí podemos pegarle eso eso o la mierda le y ahora se puso su moradito rendido no más listo de hecho tiras mi columna nota que se pasa de abusivo y ahora sí se va a detener mucho cuidado ya que tengo que privarlo no me a veces no me sale sí y ahora sí sí eso es eso no, 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 no eso es, eso es casi, casi le daba casi le daba no, no, no ay Dios, mira todo lo que me quitó ay despierta, 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 despierta ay Dios ay, que es la que me salvé ya, ahí eso es, eso es, eso es se muere, se muere escucha su madre ya toma mierda ah, su madre, que abusivo con esa cosa listo, endurecimiento al máximo en el cuerpo con eso voy a aguantar más ya falta poco nomás para terminar también con toda la experiencia porque creo que no lo lleno al 100% él está de vuelta en la ciudad ¿quién? chingate a a los hombres de o a a los hombres de yo creo que me huele con la china ya que es con estos chistosos seguro ella va a sacar espada así que vamos a ver pero dice que me huele a uno en específico a él no mames en este lugar todavía donde me sacan la mugre ay con ah, su madre no, pero todos con espada ¿qué es eso? Dios mío chistosos 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 dios dios no 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 ayúdame, china ¿qué tienes ahí como pendeja? china, te vas a morir china, te vas a morir ya se murió la madre au oye no vale lanzar la espada au ya me moría ya fue ya no no lo malo es que yo pensé que iba a tener su espada la china desgraciada no manes aún les quedaba muchísima vida ok solo tengo que volarme los otros porque el otro se queda viendo eso es lo bueno pero si le choca un poquito el ataque ya fue ya suelta suelta tu espada ya ahí sacame la mure eso agarra la china carácter en serio no ya se vino el jefe puta madre esto es un chuche con la espada ah mira como filetea dios mio no ya fue ya ya me sacaron la mure resignado total demonio que no me la hacen contra el jefe aguanta el chino aguanta el chino puta madre carácter pero corre maldita sea a veces los controles del personaje es muy fregado carlos no 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 mires al pendejo del fondo maldita sea no puedo carajo un golpecito y me levantan mierda mierda eso ah china agarra que fue porque te fuiste contra él, pendeja no jodas, pero si era pegarme, nomás no mames, ya me voy a morir por la pelotudez que hizo la china se fue a pegarle al jefe no, tamán es una china estúpida mira, me habíamos volado todo, o sea maldita sea con la pelotudez que hizo, ven sígueme, sígueme está mal no te la espada, está mal caramba no le pegues al jefe ese es un estúpido ya, matalo, matalo ahí si puedes no lo dejes no, no, no ay no, hasta que es imposible fue con él más, ya no sé por qué es el que le encanta ir a la china a pegar a donde no debe no lo hubiera elegido no, no lo hubiera elegido a la estúpida si hubiera sabido que no iba a traer espada demonios ay, ya si no hay chiste puta madre no, chila, yo de puta madre ay, no, ya fue ya fue rezar nomás de frente más periódico tiempo chila la puta ay como va a hacer no, no, porque estás Ah, demonios Qué mamada Sinceramente a veces Ya se fue otra vez con el pendejo No, te quedes Para cagándolo, chino Quédate acá Carame, pero por qué ¿A quién pega el pendejo? Está mal, no, otra vez Otra vez, no, sí, restar un montón de veces Porque sinceramente Se está equivocando muchísimo No sé, el personaje O lo que yo estoy marcando Pégale, pégale Toma, toma Toma Maldita sea Agarra la espada, chino Estúpida Toma Ey, ven aquí Ah, demonios Ay, no puedo marcarlo fácilmente Se murió uno Muere Ah, se murió Pendejo Bueno, ya Ah, no Tampoco creo que aguante No, 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 no Ah, maté el otro Pero el otro Me dio con su ataque Ese de locura El miércoles Toma 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 Ese también Toma 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 por mi ticha Ah, a la mierda Que nos cago en los Ese güey Deja Maldita sea No aguantas nada Maldita sea Ay, mira Mira, en serio En serio Me está llegando eso No, man No, no, no Ah, es imposible De cierta manera Es imposible Porque La china no ayuda China, aguanta China Maldita sea Pero deja de marcar aquí No debes Maldita sea Muere Eso es Ven acá Ven aquí Ay, no En serio Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Toma ¿A dónde vas? Uy No 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 Mira que le está esquivando bonito Por un golpe Por un golpe Pff Tama Carácter Dejen de lanzarme Donde no deben Bien, China A los dos Toma, hijo de la fruta No te acerques Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá No ¡No Te acerques Puta Madre China Estúpida En serio A la mala Quiere hacer O мне Repetir maldita sea con ella eso eso apropo la china se va a estar con el otro guau 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 está contra los líderes vaya para allá no jodas en serio hijo de fruta no te mueras china de estúpida puta madre hombre mío con los dos maldita sea no seas mamón no 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 coño no Ya me mataron ahí, obviamente Para no hacerlo tan largo No me digas que viene el otro Ni se te ocurre que Toma, mierda No, china Madre, la china Me cago en Vamos a cambiar con La china, pendeja Toma, mierda Vamos a hacerlo a china También la china retiene golpes más lentos Son fuertes, pero son lentos Aguanta, china Carácter Ay, 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 china No, miércoles No, ya se murió Y me lo dejan al otro Al costado del jefe todavía No sé cómo miércoles el otro no se metió De suerte, mamá Ah, ya fue, ya, vale, verga O sea, la china no aguanta Y yo tampoco puedo controlarlo bien, así que No se, madre, no me digas que le hemos golpeado al jefe No, no le hemos golpeado Toma, toma No, ya lo golpeé Yo fui ahora Se enojó, miércoles, porque le empujé Ay, Dios mío Se murió uno Ah, se murió la china Uy, se me lo vuelo, me lo vuelo Era fácil de volárselo Tremenda levanta No mames, no mames, no mames No mames Muere, 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 cheno No, mira que Mira que me lo podía volar al jefe y no sabía Y tiene poca vida O sea, si me lo agarraba Como lo agarraba hace un rato Sin querer, queriendo No, míralo, míralo, míralo ahí Toma, miércoles Toma Aguanta ahí Eso es Eso es, eso es, eso es Si me lo vuelo, si me lo vuelo No, maldita sea No, soy el temor con el temor Vayan a jugar con alguien más No, no, no Ah, fileteo, fileteo Ah, su madre Si le podía, si le podía ganar Ya, ya, ya fue Ah, si se podía De cierta manera Hasta cierto punto si se puede Y sé que se le puedo ganar Sé que le puedo ganar Ay, pero Eso, eso Eso Eso, eso Eso, eso No, se murió Se murió Pero igual no me los tengo que volar A los tres No seas malo O sea Está de por gusto el jefe acá ¿Ya vieron? Me lo vuelve el jefe Y valió verga Porque igual tengo que volármelos A todos los demás No, no sé No tengo que hacerle nada Entonces al otro Ya, así es posible Ganarle Pero no No cuenta como victoria Hubiera contado como victoria No, no Iba a hacer eso Para los dos Maldita sea Ay, ¿Quién me lanzó el spa? Ah, ya se murió otra vez Sinceramente se pasa de 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 nada de un sable De inepta era La pinche china ¡Au! ¡Fuera acá! ¡Au! ¡Qué a miércoles! ¡Te mueres! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Por qué me acerqué ¿Dónde ese huevón? ¡Puta madre! ¡No! Me equivoqué ¡Puta madre! Ahora, Frenchy La china la va a aguantar No creo ¡Mira que le falta poquito Al pendejo ¡Ya está! ¡Au! 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 Ya, lo logré Lo logré Y hasta con el otro Todavía sin querer Queriendo ¡Uff! Me voy a piernas O, me duele a ser piernas Y yo lo dejo hasta aquí Yo lo dejo hasta aquí Dios mío ¡Qué sufrimiento! Pero ya, ya lo hice Lo hice Así que nada Espero que les haya gustado Esta parte De Urban Rain Y nos vemos En el próximo video Amigos Ya saben Ya Si les gustó el video Denle like Comenten Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Amigos ¡Chao! ¡Chao! Nos quedamos en Watch Dogs ¡No manas! Y de ahí salió el juego Watch Dogs ¡No manas! ¡Nos vemos! ¡Chao!